¿Qué es la información del decreto? Que ahorita traen paramétricos, es decir, el puente, hoy va a costar aproximadamente X cantidad, no, no es aproximado, a mí me tienes que dar el proyecto ejecutivo para saber exactamente cuánto va a ser, entonces esos son los temas donde la información se las van a dar en cuanto tengan ya bien definido el proyecto ejecutivo. ¿No se está usando el proyecto? No, 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 para nada, va con costos que son públicos, que son abiertos, sí, la revisión y la supervisión será muy cuidadosa y es muy claro, ¿no?, el proyecto. En la medida en que el retorno en el costo-beneficio nos dé, bueno, vienen las utilidades 50 por 50 para el Estado, 50 para la empresa. E insisto, es un modelo en el cual no lo hay en el país, ninguna concesión en el país invierte al 100%, todas las concesiones siempre te piden recursos al Estado, aquí no, las tarifas van a ser obviamente competitivas. Sí, no, yo no le veo ahí ningún problema, sí, totalmente de acuerdo, tienen que extrañar toda la información de ustedes, no les quiero, fue lo que les comenté, no se habla de, no tienes que dejar la reservada y este creo que fue un error técnico, al contrario, te doy la información en un mes, dos meses, cuando ya estén ya los proyectos ejecutivos ya validados y esos serán los costos. Gracias.